Que seas muy feliz Que sepas también que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca me amó Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de paz Y fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te extraño Te amé de paz Te amé de paz Si fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Te amé de paz Te amé de paz Te amé de paz Te amé de paz